Que las calles se vacían un poco y vamos a tener 386 trabajadores de la Corporación de Servicios del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas reparando 20 túneles, un trabajo intenso en el túnel de la Avenida Bolívar, así que sepan que va a estar cerrado, no vamos a pasar por allí. Un trabajo de recuperación del túnel y de 20 túneles más. Vamos a trabajar en el mantenimiento de las 20 entradas y salidas de las autopistas y vamos a aprovechar de cerrar o nivelar 500 bocas de visita. Por supuesto, hacer el mantenimiento de limpieza y atención en todos los lugares religiosos, de recolección de desechos y de atención a todo el público que se traslada.